Muy buenas primicos, nueva serie de trío. En esta ocasión empiezo solo, era un poquito tarde y solo quiere coger una buena zona para empezar al día siguiente. Aunque pasaron un par de cosas interesantes que no os cuento más y os dejo con el vídeo. Creo que por el poblado pesquero N5 estaría guay. No sé qué compra, si la doble o el semi, tío. Creo que no vamos a llevar el semi. ¡Suscríbete! Mejor vámonos por aquí, paso que me pillese. Por ahí por mi izquierda va otro. Es que llevo mucho paso de pegarme con nadie. Mejor tiramos por aquí y no evitamos problemas. ¡Suscríbete! Creo que he triunfado loco, ahí mismo me meto loco, ya ve. ¡Suscríbete al canal! Si queréis un consejo cuando empecéis un huipe, sobre todo si es muy tarde, iros para la petrolera, loco, porque cuando se la hacen suelen dejar muchas cosas en el suelo y en mi caso llegué y me encontré esto. ¡Loco, le he triunfado! ¡Oh, what the fuck! Tío, pues tengo balas, unas poquitas y algo de cura. Creo que me voy a dormir, ahora que es muy tarde, igual puedo hacérmela, Pedro, poco a poco. Unas malas me tiro al agua con el buzo. Pero, loco, ¿cómo me ha venido así de directo, tío? Encima me voy a morir, bueno, creo que había una lancha más pequeña también, en frente de mi base. Ahora vuelvo y me luteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo pasar! y encima los tengo fuera, madre mía, me van a raidear voy a guardar el equipillo este aquí tío, si vienen a raidearme pues por lo menos intento matarlo o algo y ya está ¡Gracias! A ver si mejora el techo Vamos a probar esto y me lo llevo todo lo que queda Y humo ¡Gracias! 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 Hostia, que cosa más mala, loco 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 la boca tío vuelve 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 se van a cagar barrio coge el semi vale arriba en el tejado se va se va se va por la izquierda pilla 2 y un lobo ha salido por pata lo tirado un muerto con doble otro muerto arriba con arco bueno me pillan los arcos en el full lobo está muerto en el suelo en tres donde por 200 equipado bueno cuidado eh tengo alguien aquí muerto otra doble con incendiaria bueno ay manda con bol está ahí eh en la piedra cuando un tiro me tiran y bueno muchas gracias por la tiro 1 pichorra gracias por la 7 me he sazado ahí lo vivo viene el del vol retirada y ahora seguimos raideando ah si lo veo está en la casa de arriba en 260 no se tío con la mierda de la niebla esta no veo nada tío me piro yo eh creo que si si no lo ha dejado en la casa creo que lo ha dejado no creo que puse de maquina pues creo que lo llevo a la espalda no no va va queda lo he tirado buena voy voy yo abasto venga tírale buena que gilipollas lleva revolver eh muerto otro también grande este lleva revolver bueno bueno eh el otro mirando ahí arriba varios jajaja dice que como se que estaba ahí hola a ver si va todo vendido te esta puseando un cubre vale donde? no esta lejos ese de arriba no? si vale level 1 todo open todo open bro el armario esta aqui vale revolver tiene cosas semi un satchel eres tu? si 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 yo te estoy cubriendo vale 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 cubre eh con lanza hola esta bien esta bien en verdad no nos quedamos la otra no? llenate nos quedamos la otra loco es que no mu circulas tío te cogen cosas te cogen cosas? cuidao eh que voy a tirarte a los de barres el armario el armario el armario vía del armario ya te coge todo? no eso no tiro una bala de semi 3D tiro eso tiro eso y esto venga sal vamos para la casa eh aqui vive alguien eh si 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 ven 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 con motosierra sigo ahi la casa de por un horno ahí donde estas? si un horno pero no tiene no tiene llave? no tienen todo el revés ven 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 este pico atrás ven 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 apunta con la doble La paja, la paja, la paja de arriba Vamos, Cha Oh, no lo has disponido tú Lo has disponido tú Pues le podías entrar por arriba, ¿no? Lo has disponido tú, Mario ¿Tendrá algún armario? Au, Pepe Au, Popo Como se haga el este me mata, eh Me ha dejado un pep de vida, tú Déjalo yo costado Pues este tío va con motosierra, pero Nada, ¿no? Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar un pedazo de like Vamos a ver si en este vídeo llegamos a 500 likes Como siempre, y tenéis un vídeo los próximos dos o tres días Sí, porque cuesta mucho con la rampa ¿Cerradura? Sí, sí, es un solo player Y encima tienes que saltar, ¿no? Espérate, subimos los dos, a ver ¿Estamos aquí? Vas a subir por arriba, eh No, por aquí no pueden, ¿no? Sí Otra molla arriba No, 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 no Está aquí, es que es mejor Está arriba, está arriba ¿Le da alguna? Muerto Venga Súbeme Rápido, que tienes pa Aquí, aquí en esa esquina, a ver Per, per En la montaña, en la montaña me está apuntando con arco ¿Qué tiene? La doble barre Ya tiene cooldown, ¿no? Pero no puedo entrar Eh, empújame Que es doble Empújame, sártame en la cabeza Normalmente cuando una puerta doble hace airlock Se puede empujar a una persona y que entre dentro Pero como estaba en una rampa Era casi imposible Y al final no pudimos entrar ¡Uf! Entró, eh Te tío no ha hecho un favor, loco Otra Borde, aquí para ti 20 rápido No puedo salir de la casa Te pasa el código por Steam Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un pedazo de like Comentarme que os ha parecido el vídeo Y suscribiros, chavales Suscribiros que en más del 30% No estáis suscritos y veis mis vídeos Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!